Espero que este concierto se quede también para la memoria, entre nosotros, espero que esto se quede entre tú y yo, te quiero muchísimo. David Bisbal arrasa en Argentina ante más de 14.000 personas, el almerián se brilló con luz propia en el Estadio de Ferro de Buenos Aires. Así Bisbal llevó su disco Tú y yo al escenario y precisamente fue con este tema con el que comenzó el espectáculo. Miles de fans, tanto de Argentina como de países limítrofes como Brasil, Uruguay y Paraguay, se dieron cita en el lugar para vibrar en primera persona con la actuación de Bisbal. Pero además de presentar los temas de su nuevo álbum, el cantante hizo un recorrido por algunas de las canciones más míticas y entre ellas no podía faltar Ave María. O algunos de sus temas más emocionantes de su anterior disco, con el que consiguió un éxito absoluto. No, no, no. ¡Gracias!